Lo más triste es vivir en un estado irresponsable, en un país sin régimen de consecuencias. Ahora nadie es responsable, nadie es culpable de la pared que se desplomó en el túnel de la 27 de febrero con Máximo Gómez en el Distrito Nacional debido a las inundaciones que provocó las fuertes lluvias pasadas. Todo el mundo se está lavando las manos como Pilatos, pasándose la papa caliente como el famoso juego aquel. ¿Y quién pagará y responderá por las nueve personas inocentes que fallecieron aplastadas por esa pared? Dice el ingeniero, Reginald García, quien diseñó esa estructura, que el diseño ni la construcción estuvieron mal. Y si usted como ingeniero sabe que el drenaje pluvial tiene problemas en esa zona y en gran parte de Santo Domingo y que ahí se acumula y se almacena agua porque el agua no tiene para dónde correr, entonces en el diseño coloca una infraestructura que contenga esa pared y que le dé soporte a esa pared como el paso desnivel de la Núñez de Cáceres y otros túneles que tienen unas barras que pasan de pared a pared para fortalecer el muro y evitar que colapse. Y el mismo ingeniero que diseñó esa pared lo reconoce y menciona esas estructuras que estamos refiriendo que tienen esos soportes en zonas que no se inundan como se inunda donde se derrumbó esa pared. Entonces, ¿por qué a esa pared que cayó no le colocaron esos soportes? Si saben que el drenaje ahí no funciona, no hay drenaje. Y el mismo ingeniero explica que la presión del agua fue mayor que la capacidad del muro porque él revela que se hizo un porcentaje de estudio de suelo, un porcentaje de estudio de roca y un porcentaje de estudio de presión de agua y que el diseño de la presión de agua no era suficiente para soportar la carga y la fuerza de toda el agua que se almacenó tras las fuertes lluvias pasadas en esa zona. Él mismo lo reconoce, pero entonces dice que no hubo un fallo de diseño. Y si tú sabes que no hay drenaje y tú como ingeniero debes informarte de dónde tú estás construyendo cuál es la realidad del drenaje en esa zona para saber qué tipo de pared vas a levantar en un lugar donde transitan tantos vehículos. ¿Y cómo es que estos ingenieros construyen? No se informan de dónde están construyendo, de cuál es el ambiente que rodea la construcción para saber cuál es el diseño que van a hacer, porque los diseños se levantan de acuerdo a los ambientes donde se está construyendo, digo yo y no soy ingeniero. Los ingenieros que me están viendo que me aclaren esa parte. Entonces, una comisión cuando se construyó y se diseñó esa pared advirtió que esa pared se podía derrumbar en cualquier momento y que estaba mal diseñada. Entonces, una pared mal diseñada según expertos y mal construida, más los problemas de drenaje, más la falta de supervisión de esas obras, hacen que todos los gobiernos desde 1999, desde el gobierno de Leonel Fernández, el primero, pasando por el gobierno de Hipólito, volviendo a los gobiernos de Leonel, llegando a los gobiernos de Danilo y a este actual gobierno del PRM, todos son culpables. Todos tienen responsabilidad, desde los que diseñaron y construyeron mal hasta los que no supervisaron la construcción de la obra y el mantenimiento de la obra en el tiempo. Pero ahora la tarea es limpiarse. No, asuman responsabilidades y digan en qué fallaron, qué hicieron mal. Por lo menos eso, que en otro país, por algo así, los ingenieros, todos los que tuvieron que ver con esa obra, estarían presos. Pero como en este país no se cuida el ciudadano, nadie responde por el ciudadano, las demandas contra el Estado no prosperan, aquí vivimos como chivos sin ley. Y duele decirlo, duele decirlo, pero pocas cosas suceden aquí para el nivel de desorden que hay en este país. ¿Por qué? Porque nos cuida Dios. Dios es que nos cuida. Estamos a la buena de Dios en este país. Que el diseño no está mal, pero que el problema fue del drenaje. Entonces diseñaste donde tú sabías que hay problemas de drenaje, una pared que no soportaba carga de agua. Increíble. ¿Cómo el mismo ingeniero mete la pata hablando? Y no es que mete la pata, es que cuando una cosa está mal, no hay forma de defenderla. Y cuando tú tratas de defenderla y de justificarla, te hunde más. Porque la verdad es la verdad y siempre sale a la luz. Qué pena por las víctimas y los familiares que no debieron morir de esa manera. Por la irresponsabilidad de los gobiernos desde 1999 hasta la fecha. Todos los que no supervisaron construyeron mal y tampoco se ocuparon del drenaje pluvial. Ahora nadie tiene la culpa y todo el mundo se lava las manos como Pilatos.